Bueno amigos, la casa quedó muy picante luego de la gala de nominación, una gala de nominación que a mí me entretuvo bastante, me gustó el tema del teléfono rojo, me gustó bastante, que lo haya ganado Bautista fue medio un bole, pero bueno, nada, el contenido sirvió, porque en la madrugada pasaron muchas cosas interesantes y que vamos a hablar de esto en el video, hubo pelea, hubo discusiones, hubo inconvenientes en los grupos y vamos a hablar de todo esto en este video. Vamos a comenzar por lo obvio, por lo que vimos todos, ayer sonó el teléfono rojo en medio de la gala, en medio de la gala en realidad no habían comenzado las nominaciones, fue al principio del programa, sonó el teléfono rojo, quien atendió fueron los bro, el chino y Nicolás corrieron hacia el teléfono, el teléfono terminó cayendo al piso, entonces Gran Hermano de alguna manera los castigó diciéndole que ninguno de los dos iba a obtener el beneficio que tenían que elegir a una persona. Ellos eligieron a Bautista, de esta manera Bautista se ganó el beneficio de ver todas las nominaciones en vivo, un beneficio que podría haber utilizado mucho mejor, es lo que creo yo, mucha gente dice que no, que actuó bien y no sé qué, bueno, yo tengo mi opinión, creo que podría haberlo hecho un poco mejor, pero bueno, al fin y al cabo fue Bautista quien se ganó este beneficio. De lo más destacado de la gala de ayer fue el momento de la votación de Furia, un momento interesante porque de alguna manera muchos sospechábamos, incluido yo, que Furia sabía que Bauti lo estaba viendo por el estilo de nominación que no suele ser habitual en ella y ayer mostró en la gala. Van a ser dos votos para Coti y uno para Martín. Constanza lo que está tratando de hacer es tratar de meterse en las parejas de la casa, tanto como la de Nico Florencia, un poco sexualmente conmigo o con Mauro y ahora está tratando de hacerlo con Bauti. Jamás le daría un voto a Bauti porque sé que lo que está haciendo Constanza para que para la fuera quede mal. Este es un mensaje para Denise, tranquila que Bauti está recontracuidado. Bueno, en síntesis, más o menos, esas fueron las palabras que enamoraron a Bautista completamente de Furia porque obviamente lo único que hizo Furia es tirarle flores de una manera inesperada a Bautista y es ahí cuando sale mi sospecha de que Furia suponía de alguna manera que Bautista la estaba viendo porque si no, no se entiende que hable tan puntualmente de Bautista que ni siquiera lo votó, que nombre a Denise. Algo muy extraño, ¿no? Algo muy extraño. Si bien ella lo vincula con su votación a Coti, a mí me resultó un poco extraño todo. Ojo, yo no creo que a alguien le haya pasado información, ni mucho menos, en este caso no lo creo. Yo creo que simplemente Furia, una parte de ella como que le dijo Bautista está viendo y dijo por las dudas voy a tirar esto. Pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, lo cierto es que obviamente esta votación, todas las votaciones en realidad afectaron a Bautista, por supuesto, pero claramente la que más le llamó la atención fue la de Furia, él se sintió muy agradecido y de hecho, Gran Hermano le dio la libertad a Bautista de contar o no el beneficio que tuvo. Y él decidió primero que nada, antes que los bro, antes que cualquiera de la casa, contárselo a la mismísima Juliana, a Furia. Te voy a contar, yo puedo tener un secreto con vos. ¿Sí? Tu nominación yo la vi. Joya, excelente. Nada, simplemente quería agradecerte lo que dijiste. Te van con muerte, te lo digo siempre, no soy mentiroso. Yo vi una actitud de la mina en varias cosas, me parece que si hay un jugador que está acá desde el veintipico, me parece que no es buena actitud. Y porque nosotros sabemos lo que está haciendo, y me parece que no estoy errada. Bueno, en medio de esta charla entre Furia y Bautista, se escuchó un grito de afuera que gritaron Juli, el megáfono furioso. Obviamente, automáticamente, la música empezó a sonar y Gran Hermano les pidió a los chicos que vayan adentro de la casa. Y acá empieza el conflicto, porque Furia, mientras camina hacia adentro con Bautista, sigue hablando al respecto de lo que estaban conversando. ¿Y quiénes estaban adentro? El Chino y Coti. Atención, por favor, todos dentro de la casa. Ejemplo, para no, sentí que viven por ahí. ¿Qué cosa? No importa, a mí no me molesta hablar. Yo soy la persona que más dice las cosas en la cara. Entonces dije, para, esta actitud no me cabe. Igual después hablamos mejor. No, les digo yo. Simplemente que no cuentes que yo vi... Ni en pedo, no, no, no. Trae. Bueno, yo estoy convencido de alguna manera que Furia sospechaba o sabía que Bautista la estaba mirando y por eso dijo lo que dijo. Y le sirvió perfectamente porque la verdad que Bautista cayó 100% en su trampa. Tanto así que fue a la primera que fue a buscar para contarle las cosas en modo de agradecimiento por sus palabras. O sea, entró como un caballo. Quizás no, ¿eh? Quizás mucha gente dice, no, no sabía nada. ¿Fue casualidad? Bueno, yo no creo, no lo creo, la verdad. Yo creo que de alguna manera Furia sabía que Bautista estaba ahí. Lo suponía, no sé, ¿viste? Y obviamente cuando entra a la casa y sigue hablando de eso, también lo hace porque estaba Coti y estaba el chino y sabía que estaban parando la oreja. Y claramente estaban parando la oreja y se armó una pequeña discusión ahí entre los tres. Somos tu grupo, amigo. Pero pará, amigo. ¿Querés te doy el megáfono? Ya está, Bautista, pero no sos personal. Amigo. ¿Tu grupo cuando me está ahí enfrente? Pero nos tenés que contar a nosotros primero. ¿Más confiados en mí o no? ¿Puedes escuchar un segundo? ¿Te das alguna duda que yo te voy a contar? Sí, amigo. Respira, amigo. Respira. Quiero contarle a ellos y me los saco encima, amigo. ¿Por qué tenés que contar todo? Pará, dejame pensar por mí mismo, amigo. Bueno, esta fue la primera parte de la charla. Acá Bautista le cuenta a Coti y al chino todo lo que sucedió, la realidad de lo que había sucedido. Obviamente, el chino es muy pesado. La verdad que es muy pesado. Pero yo debo decir que tiene razón. O sea, ¿qué necesidad de ir a contarle a todos? ¿Qué necesidad de ir a contarle a Furia? Y obviamente, primero y principal, ¿por qué no le contó a su grupo primero? Y quizás, entre todos en equipo, tomar alguna decisión al respecto. Sé que es un juego individual, gran hermano. Pero bueno, creo que en este momento los Gro deberían jugar en equipo. Lo cierto es que esta charla continuó de esta manera. ¿Quién votó Furia? Solo dos. Dos y uno. Dos y uno. ¿Viste que te dije? Me imaginé. Pero bien, pero Furia. ¿Qué dijo? Que vos tenías mucha gente y no bancaba. Me tiró. Voy por acá. ¿Te pasan las preguntas? No te la tomes a mal. ¿Por qué habilitás información a la competencia más fuerte? Yo entiendo que te debes bien todo, pero diga, o sea... ¿Con quién? ¿Con Furia? O sea, obviamente nunca le diría cosas que nos afectan a nosotros. No, no es información sensible. Son boludeces. O sea, que no, nada que ver. Bueno, nada, qué sé yo. Me parece que la pregunta de Coty es clave. ¿Por qué le contás a Furia? La verdad que la enana tiene un poco de razón. ¿Para qué carajo le contás a Furia, hermano? Caíste en la trampa como un gil contra el enemigo más fuerte. La verdad que lo de Furia es para aplaudir. Por lo menos en esta gala yo me quito el sombrero. Ustedes saben que cuando le tengo que dar, le doy. Pero en esta gala me quito el sombrero. Porque la verdad que la pelona hizo todo bien, hermanos. ¿Qué opinamos al respecto? Te leo en los comentarios. Luego de esto llegó la charla oficial de los bro. Y hablo de los bro originales. Nicolás, el chino y Bautista. Acá te das cuenta que el grupo de los bro está un poco dividido. Porque primero Bautista decidió contarle a Coty y al chino. Y luego recién tuvieron la reunión de los bro. Y acá también aparece la mirada de Nico. Una mirada que para mi entender es bastante correcta. Y Bauti acá adentro se está portando espectacular. ¿Por qué dijo eso? Sí. Coty puede estar jugando un juego. Quiere dejar mal parado a él hacia la afuera. Para armarle algún tipo de quilombo. Para Denis en especial, que Bautista se está espectacular. Lo dijo solo ella en el confesionario, amigo. ¿Entendés? O sea, fue algo genuino que a mí me gustó mucho el gesto que hizo. Bueno, acá Bautista le comenta a los bro por qué le fue a contar a Juliana. Y le cuenta la verdadera razón. Y también le cuenta lo que hizo Juliana en el confesionario. Algo que, obviamente, en la otra conversación en donde estaba Coty no lo quiso decir. Bueno, la conversación continúa. Miren. Amigo, yo voy a decirle una cosa. Dale. Ustedes saben que ustedes dos están en placa por ella. Y que el complot quedó con usted a propósito para salvarse su culo. No lo creo. No lo creo de verdad, amigo. Es una opción. ¿Y esto lo hace porque ella juega con nosotros? Yo no siento que tenga malas intenciones. ¿Qué pensás? ¿Que lo hizo sin querer lo del complot? Vos te amigo. Era un lugar que ni siquiera se veía que había cámaras. Vos creés que el complot lo hizo sin querer y que después lo votó porque no iban a entrar. Vos pensás que ella quiso hacer un complot, te dio dos papelitos, los atraparon y después los votó porque iban a entrar. Ahora está contenta porque está en placa, pero están ustedes. Eso no me gusta la mierda, la verdad. Amigos, primera vez que estoy de acuerdo con Nico. Me parece que Nico hizo un análisis perfecto de la situación. Después que sea así o no sea así, es otra cosa. Cada uno lo interpreta de su manera. Muchos creerán que Coty sí quiere jugar con los bro. Muchos creerán que quiso hacer complot de una manera muy absurda. Yo, si estoy adentro, analizaría las cosas de la misma manera que lo está haciendo Nico. Para mí, Coty no haría un complot tan absurdo como el que hizo con el chino. No sé si lo vieron, el del papelito, el del perrito. Que fue demasiado obvio. Entonces, yo creo que un trasfondo atrás de ese absurdo complot hay. O al menos, si estuviera dentro de la casa, lo analizaría de esa manera. Yo no puedo creer que el chino y el bautista no lo puedan ver así. Pero bueno, loco. En fin, la casa está así. Está media picante. Hubo peleas también dentro de la casa. Hubo dos discusiones. Una entre FURIA y el chino. Y otra entre Coty y FURIA. Los dos contrincantes más fuertes que tiene en este momento la placa contra FURIA. Ya están activando motores. Durante la cena, FURIA y el chino tuvieron una fuerte discusión. Mirá. Arturo, te vas a ir a vivir conmigo. Quedate tranquilo. Tu papá no te da bola. Quería hacer pis al perro y lo dejaste morir, boludo. La pelotuba que tiene que limpiar soy yo. Por corte se ve todo. Ahora me voy. Sácame el cuero. Vos solo sabés que sos. Qué bien. Qué pasa, estratega de daño. Cabón. Te vas a inventar cosas. Igual que pelotuba de Lizardo. Inventá lo que vos quieras. Te aplaudo porque inventás mucho. Son muy buenas creadoras de historia. Bueno, una peleita medio en broma, medio en serio. Para mí, muy en serio. Sobre todo en este momento que están los dos en placa. Y claramente FURIA quiere que se vaya el chino o Constanza. Así es, manden Martín al 9009 y que se pudra todo. Harta de que este chino de mierda me vote. Bueno, en fin. Y bueno, justo en este momento en el que FURIA le dice esto en la cara al chino, viene el momento de la pelea con Coty. Mirá. Es un jugador que recibe información. O sea que nosotros no sabemos un pingo de nada. Y todo el mundo entra acá y sabe de todo. Acá hay gente que está en mi casa, en la casa de nosotros y sabe de todo. Bienvenida a Gran Hermano. No, bienvenida a vos a Gran Hermano. Gracias. Marta, porque a ella le encanta decir el bienvenida a Gran Hermana. Es mi frase, claro. También el de que se bacha. Sí, eso todavía no lo dije, pero ya lo voy a decir. ¿Pero qué tiene de malo saber todo? Igual es un comentario que tiro no para que te lo tomes mal. O sea, cada vez que hablo es como muy que saltás a la yugular. ¿No puedo expresarme y hablar con vos un poco y conocerte? ¿Te puedo preguntar? ¿Todo el tiempo estás tirando cosas? Yo desde que entré te la agarraste conmigo. ¿Otra vez estás atacándome? Y seguí tirando. ¿Sabés qué pasa? Que te la agarraste conmigo. La boludita. Bueno, obviamente no pudimos terminar de ver esta discusión porque Gran Hermano cortó la transmisión en ese momento. Espero que podamos ver en qué quedó esta conversación. Furia y Coty se detestan. Furia y Coty saben que son dos pilares dentro de Gran Hermano en este momento. Son las protagonistas las que van a encabezar estas votaciones seguramente y las que tendrán posiblemente un mano a mano bastante importante en la próxima gala a menos que suceda algo y que seguramente algo va a suceder hoy. No lo sabemos aún, pero seguramente algo suceda. Gente, la casa está muy picante y eso por lo menos a mí me gusta. ¿Qué opinan ustedes? Lo voy a leer en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.